¡Vista, no va a tirar! ¡Acción, no va a tirar! ¡Acción, no va a tirar! Esta es la predicción que recibí a los alumnos del inicio del curso en nuestra Academia General del Aire, digo nuestra porque como bien sabéis la sentimos como nuestra, aunque esté en un municipio vecino, en San Javier, la sentimos como nuestra, históricamente, siempre. Os hemos visto formaros en la Academia y os hemos visto desde nuestro marmero volar nuestras aguas, os hemos visto como embajadores también de nuestra tierra, en cualquier rincón del mundo, ejerciendo vuestras acciones, vuestra lauda. Deciros que de verdad cada vez que podáis os escapéis a la ciudad porque aquí vais a sentir el cariño, el cariño, el apoyo, el agradecimiento, el reconocimiento de los cartageneros. Para comenzar me gustaría expresar mi más sincero agradecimiento por este cordial recibimiento en la sede del Ayuntamiento de Cartagena. Es, para todos vosotros, cadetes y empresas alumnos, un verdadero honor poder reconocer el corazón de esta ciudad histórica. Cartagena, además de recoger magníficas obras arquitectónicas de gran valor cultural, también posee un sinfín de instituciones políticas, públicas, al servicio de toda la sociedad española. Así mismo, he de reconocer a Cartagena, su espléndido patrimonio cultural, apreciable en sus grandes calles perfectas de monumentos y reliquias de tiempos pasados, patrimonio de la historia de este país, y que todos nosotros hemos tenido el privilegio de poder armilar el día de hoy. ¡Gracias!